Quedamos a cualquier persona que sepa algo, a cualquier persona que no haya visto, que por favor se comunique. Que no tenga miedo en colaborar, por favor se le pide. Se solicita a toda la sociedad, a toda la ciudad de Palpalá, a Jujuy, a todos los lugares de Jujuy, se les pide que por favor colabore con la aparición de Yara.